Hoy en día, la fibra óptica permite llegar a largas distancias y transportar grandes volúmenes de datos e información. Es por ello que aprender su uso, operatividad y cómo es que funcionan las comunicaciones ópticas es de gran relevancia. Con el fin de fortalecer los conocimientos y capacidades de estudiantes y profesionales en nuestro país en materia de comunicación por fibra óptica, el INICTELUNI realizó la implementación del primer centro de capacitación en sistemas ópticos de todo el Perú. El objetivo es proveer a los estudiantes, técnicos e ingenieros especializados en telecomunicaciones de una infraestructura de capacitación para su especialización en esta área. Inicialmente se formuló esto con un perfil que se llamó implementación de un centro de excelencia de capacitación en telecomunicaciones ópticas. Luego se finalizó ya con un proyecto de inversión pública. Esta moderna infraestructura comprende una red de transporte óptico, la cual es un protocolo que optimiza el envío de mensajes de red a través de redes de fibra óptica, posibilitando la realización de cursos teóricos y prácticos en los que los participantes podrán conocer, configurar y gestionar una red dorsal de fibra óptica. El objetivo es contribuir con el desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú, específicamente en lo que es conectividad, dado que este es el único centro especializado en comunicaciones ópticas a nivel nacional y que consta de equipamientos de última generación de redes de transporte y redes de acceso FTTH. Los estudiantes, ingenieros, técnicos y especialistas del sector público y privado podrán capacitarse en el manejo de este tipo de equipamiento, lo que conllevará una mejora en la calidad de los servicios de telefonía fija, móvil e internet, entre otros. La mejora de la calidad de las telecomunicaciones en el Perú, eso significa mucha más capacidad de atender a mayor cantidad de gente en lo que es conectividad, se refiere a internet, porque la base de las telecomunicaciones es justamente la conectividad y principalmente a esta comunicación de fibra óptica, que es la que nos ha provisto de las facilidades ahora de las comunicaciones a nivel nacional e internacional. De esta manera, el INITELUNI es la única institución en el Perú que cuenta con este moderno equipamiento para su uso en materia académica.